¡Viva España al cargo atrás los hijos del pueblo español, que vuelvan a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la cruz del mar y caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la cruz del mar y caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la cruz del mar y caminar del sol! ¡Viva España al cargo atrás los hijos del pueblo español, que vuelvan a resurgir! ¡Viva España al cargo atrás los hijos del pueblo español, que vuelvan a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la cruz del mar y caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la cruz del mar y caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la cruz del mar y caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la cruz del mar y caminar del sol! Box Y va Y quedando en el ring Tardeando de las cuerdas Un combate, un asalto, tu vida está en ella Las opuestas nos favorecen, digo uno contra ti No piensas en redirte, porque no eres así Solver al bíbe, esa es la única ley Solver al bíbe, no hay terreno que exceder Esa es la única ley En el rito eres el rey Tensión al máximo, luchadores sin control La sangre en el suelo, en la dureza del encuentro Fuerza y velocidad, eso dará la edad Fuerza y velocidad, será el final de tu rima ¡No hay gran nivel! Esa es la única ley ¡No hay terreno que cede! ¡No hay gran nivel! Esa es la única ley ¡No hay gran nivel! ¡No hay terreno que cede! ¡No hay gran nivel! 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 Morazado, castigado por el combate Ha pasado una nueva prueba Tu orgullo y sin verdad Torpe al nivel Esa es la única ley Torpe al nivel No hay terreno que cede Torpe al nivel Esa es la única ley Torpe al nivel Ven el ring, tú eres el rey Golpea y vive 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.